Es que si los mapas se complican mucho más... Y entonces de ahí te metes para adentro. Creo que sé llegar, pero uff. Espera, dice, eh, porque estoy a game. Y dice, ¿cómo voy a intentar otra vez? Ya, el problema es que yo no sé hablar inglés, sino... Pero me encantaría decirle... Joder, que gracias, tío. Se lo ha burrao un montón. Es mucha impotencia esta de intentar hablar inglés con esta gente. Cuando has ganado tu salida, va a ser en un mundo que es justo como tú. A ver si el procrastinador no se va. Ok. Rubén, de chat... Me llevan a la carta... de... 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 que hablo inglés... por esta vez. Ok? Ok. Jesús. ¡Jesús Cristo! ¡F***! 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 Party... ¡No ha parti no seoma inglés! ¡Pamsa! ... ¡Pete en la pena! ¡Vamos a irte! ¡Wow! Yo soy un chico Yo soy un chico Yo soy un chico Yo soy un chico Mira Mira Rubén Gimnasium 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 De Don Alphonse Ok The police the police Fuck fuck Take me to the police Fuck fuck Oh oh Fuck shit Ehm Close the door in my head In my face Close the door in my face The fucking bastard Bastard Open Open Bastard Oh shit Keep going again Ok I am I am I am I am I am dead I am fucking Fucking Death Very nude Very Very shit of the party And And very 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 I am fucking continuum I just hoy que estamos procrastinando ok i i of the bathrooms ruben i am the bathrooms with the bidon of gasoline help me i am dead i am dead come on barbie let's go barbie i am dead i am i am very dead ah procrastinator help me ok thank you thank you oh the police um follow me run follow me but the the recipient of of oil um take it take it off my hand vale si voy a hacia este hay que ayudarle con la puerta ah i am out i am out i am out Estoy perdido chaval ¿Ves eso? Dame una mano aquí Voy, voy, vamos Vamos, por favor Yo, ven a la puerta No, no, no Ah, ok No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, había que mantener la puta puerta ¡Ay, f***, f***! ¡F*** it! ¡The door, the door is closed! ¡Close the door and me don't, don't pass of the room and room! Ok Service, respect Don't die yet But you've been rehabilitated Fuck Joder, los tres, tío ¡The! ¡F***! The three The three bastards of the killers ¡F***! ¡Cojones! Tío, tío, tío Nada, normal Esta pantalla es... Ya paro con el inglés Esta pantalla es una puta basura, tío No, no puedo, no puedo Es exageradamente complicada Mira, he llegado al generador, tócate los huevos ¿Qué me ha llegado, tío? ¿Tú ves eso? ¡The generator! Es que es muy cobarde que me quede aquí Pero claro, yo que sé, tío Tío, el puto bidón de gasolina es el que tienes desde el principio, ¿eh? No hay otro Claro, es que ellos ya saben dónde está el generador Y el problema es traer la gasolina Pero estaba yo aquí medio perdido Abrir el tío para liarme Sí ¡No hay otro ¡No hay otro Yo estoy dando mucha vuelta Para volver a donde estéis vosotros Pero creo que os habéis ido los tres Para donde hay que ir Me ha traído un bidon de gasolina ¿Los llevas tú el bidon ya o no? Llevo, llego Call me Call me Call me Call me Call me Assert the position You to her face ¿Eso es que está abierto? Ha salido un enemigo. Ah, es verdad. Lo tienen aquí atrapado. ¿Cuántos me voy a encontrar? ¡Skill! ¡I will show you the glory of the Lord! ¡Protect! ¡Serve! ¡You'll come crawling back! ¡I have been blessed by the power of the Lord! ¡Respect the Lord! ¡Aquí tiene que curar ese hombre! ¡Puedo pararlo! ¡Puedo pararlo! ¿Cómo se para? No entiendo cómo rescatarlo, tío. Si yo tengo el botón de rescatarlo. Yo me he puesto la habilidad, pero ¿cómo se hace? Los que entendéis del juego, ¿cómo se hace si yo tengo la habilidad para rescatarlo y no he podido? Y es que está aquí la salida, ¿dónde? Aquí. Vale, aquí está. Yo me he puesto la habilidad para rescatarlo y no he podido, ¿cómo se hace si yo tengo la habilidad para rescatarlo y no he podido, ¿cómo se hace si yo tengo la habilidad para rescatarlo? ¡Ah, Dios de él! ¡Oh, Dios! se han cabreado por no ayudarles si no hombre no me extraña yo que estaba muy lejos pensaba que los ibas a ayudar tú lo han hecho todo ellos y nos hemos salvado ruben y yo has subido nivel 3 ya no pues entiendo que sí es que me da vergüenza incluso decirle algo yo